No nos vamos a irnos olvidando, de la de amor ya nos han casado Y agradecimiento a ti que para tu te notamos Bailando nos te quitamos, de la de amor ya nos han casado No nos vamos a irnos a la de amor ya nos han casado No nos vamos a irnos a la de amor지, no nos han casado Me gusta a ti, tú me lo hicimos a mí Te no sabes que cuando no estamos a morir Vamos a irnos a ese lector de mentira ¡Suscríbete! 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 Todo el mundo reza que reza Pa' que se acabe la agenda Eso no se va a acabar Eso será una rareza ¡Fueba, canciono, bandido! ¡Fueba, bandido! ¡Fueba! ¡Fueba, bandido! 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 Vaya delante de mí Que hable y me responda Adiós, tu bebé Al que me critique a mí Yo tengo la cual y yo 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 Yo tengo la cual y yo